Hola my friends, sean todos bienvenidos al episodio número 3 de Slender The Rival Muchos estarán preguntando Tony, ¿qué pedo con tu vida? Lo que pasa es que, para los que no se lo estoy preguntando y se estén quedando con cara de What, ¿por qué estoy diciendo esto? Traté de hacer esto en directo, y de hecho lo hice en directo Lo logré Pero no pasó absolutamente nada y me impresioné Entonces, además de que O sea, yo ya lo sentía como un epic win El directo yo pensé que iba como un epic win Pero ¿qué pasa? Reviso el directo y salió la completa caga Entonces, no lo voy a resubir obviamente Voy a grabar uno nuevo Y estoy apostando que en este nuevo me va a pasar algo malo Entonces También en el directo me enteré de algo que No, 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 nomás no, no sé cómo lo voy a hacer Pero Tampoco lo investigué mucho, tampoco, no, o sea Nomás vi eso, entré miedo y no lo vi Así que, pues, bueno Se supone que ahora vamos a ir con El amiguito de Slenderman Que ya lo vimos en un random game hace tiempo ya Si no, si no lo recuerdan Aquí les pongo un pedacito del video Eso fue lo que vivimos hace ya como unos tres años más o menos Entonces, pues, vamos a ver qué tal me va Ahora en el 2017 Ok Eh, me dijeron que como estoy en el modo normal No Por favor Me dijeron que como estoy en el modo normal Eh, el asunto de la batería Eh, no me tengo que preocupar por la batería Porque no se acaba la batería Entonces, me parece perfecto Ok Antes de empezar Vamos a ver estos cartelitos Ok A todos los empleados Eh Después de este Después de cerrar este domingo Eh Sus cheques serán enviados Eh, a su Bueno, esto ya lo habíamos leído, es cierto La vez pasada ya lo habíamos leído Esto no lo leí porque me dio hueva Me sigue dando hueva ahorita Pero bueno, vamos a entrar Ay, no Ay, hueón Me asusté cuando prendió la luz A ver, a ver, a ver Por cierto, espero que no venga Misha Espero que mi gata no venga para acá A medio juego Porque si no me voy a recagar, oye Me voy a recargar en la raza Batman, oye Ok Eh Por acá tiene Ah, ya está la puerta Ok Vamos a ver que hay acá Peligro Eh, mina culminada O algo por el estilo Todos los empleados van a ser removidos Eh No, apérense Que van a ser como removidas las cosas de las minas Y va a haber este Posible Posible emergencia Algo así por el estilo El caso es que van a tener Eh Unos generadores Que generan energía Que son seis generadores Y eh Son suficientes para que funcionen todas las cosas de la mina Ya perfecto Me están hablando por redes sociales En serio, mano Ok, disculpen por eso Ya, a ver Eh, parque local Vende La Mina No sé qué chucha Ok Me imagino que por allá no hay nada Así que Pues fuimos ¿No? Ok Y aquí empezó todo Flechas de Slenderman Ok, de todo ¿Qué dice ya? Get to the tower Ve a la torre Ya ¿Ella qué dice? No, 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 no Ya empezamos Necesitas salir Me cago en todo Ya sé que necesito salir Ok, en el momento que presione este generador Va a empezar absolutamente todo Así que vamos Ya, vamos a ir por acá Ok Este lugar, la neta Si me lo preguntan Yo odio esta Esta parte del juego Oh, perfecto Otro generador Ya Mientras En el Live que hice Que La neta me pesa Que se haya cagado el live En el live que hice Sin darme cuenta O sea No sé de qué estoy hablando A lo que quiero llegar Es que Lo completé a la primera O sea, sin dificultades No me apareció En ningún momento Hasta el final O sea, hasta el final Me apareció el El tipo No No No, 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 no Prende, 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 prende Se prendió, ¿verdad? No, prendió Prende, imbécil Corre Sentió unos En el cuello, mano Sentió una chupadita En el cuello No Ya empezó el tema Si sale aquí En la esquina Me cago 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 Ay No, no, no No, no Pero ¿por qué no me aparece Tan rápido? No Sale, sale, sale Sale, sale Sale, sale No viene, no viene No sé por qué no viene No sé por qué no viene No sé por qué no viene No, no Man, 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 man La vez pasada salió bien ¿Por qué ahora tiene que estar todo cagado? Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta No viene Me cago No puedo correr No puedo correr No puedo correr No puedo correr ¿Dónde viene? ¡El cocho! Mano, mano, mano Ya, 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 ya Sale, sale, sale No veo nada Sale, sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Misha se va a estar re cagando Yo también me estoy re cagando Misha, así que Esta es nuestra vida Esta va a ser nuestra vida De aquí en adelante Así que Por eso es la Misha, pero ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Ay, man, no En el live no me pareció tan rápido ¿Qué? Siento pasos Siento pasos Siento pasos Siento pasos Siento pasos Oye, Slender no Eso no se hace Está el generador ahí ¿Se fuiste? No se fue, hijo de puta No se fue, no se fue No ¿Dónde? 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 Man, no, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea El directo Que no pueden usirme No, te escucho Escucho pasos No se de dónde Pero corre No se de dónde Están los pasos Man, no tengo la mano sudada ya Siento pasos Siento pasos Ah, no, son los míos Son los míos Son los míos Oye No se cuántos generadores llevo Creo que llevo cuatro Cuatro es seis No, corre animal No puedo correr Silencio Silencio Pero por qué imbécil ¿Dónde está? No sé dónde está No sé dónde está el imbécil de Slender Man, estoy seguro Parece que en el segundo piso No, no aparece El tipo que sale corriendo Man, me hacen falta Dos generadores Te escucho A ver, creo que ese de abajo No le prendí Pero sentirá la guatada en el hocico, pero en el hocico, el garganta. Escucho pasos por la concha a tu madre. ¡No son los míos! ¡No están las putas máquinas ya! ¡Pero por qué me haces esto! ¿Por qué? ¡Déjame bajar, animal! ¡Ahí viene el otro weón! ¡Ahí viene el otro weón! ¡Quédate allá! Ya, Slender, déjame pasar. Me tiene que dejar pasar conche tu madre. Gracias. Porque el otro imbécil no me deja pasar. Perfecto, ya. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tenéis que puro correr! Ahí viene atrás de mí, ahí viene atrás de mí. Me viene a comer, me viene. ¡Claro que me viene a comer! Pues es lo único que viene. ¡Viene a almorzar! Almorzar periodista es lo que viene, ¿verdad? ¿Dónde? ¡Se escucha por todos lados! ¡No, mano, ¡lo veo! ¡Ya cómeme! ¡Tenéis la concha a tu madre! A ver, ya, 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 ya. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Se fue para allá, se fue para allá, se fue para allá. pero por qué te fuiste para allá por la concha de tu madre me voy a morir es que aquí es increíble me voy a morir me voy a morir y no corre el imbécil no hay nada acá no hay nada man, es que estuve media hora arriba estuve media hora arriba y todo por culpa del Lenny ya viene atrás de mí ya viene atrás de mí ya lo escuché viene atrás de mí pero es que por qué dejas de correr, imbécil ay, mano, 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 mano te veo mentira, no te veo ok, entonces mi teoría se equivocó el tipo sí se puede subir ay, la concha y en la cámara dejó de grabar por la madre por la madre por el padre por el momento no ha salido nadie tenía que abrir el hocico, ¿verdad? ahí hay un generador ahí hay un generador sácate la guata sácate la guata bien bien creo que llevo cinco creo que llevo cinco creo que llevo cinco no sé la verdad corre imbécil ay, 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 ay creo que llevo cinco ya escucho al tipo correr acá oye, escucho al tipo correr hacia acá ya me mato, ¿verdad? me mato es que esta güey es injusta, mano vamos a hacerle como en Five Nights at Freddy's chicos esta noche fue fail así que me voy a relajar esta noche porque me sacaron unos malditos sus Slendy me tuvo media hora arriba, oye ya chicos, hasta aquí le voy a dejar el episodio en el próximo le voy a volver a intentar mi corazón ya, si les gustó por favor denme con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que me dice en el canal por favor suscríbanse que si no hay más cositas mejores que estas acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat para que me sigan y estén enterados absolutamente de todo lo que va a pasar en el canal y de unos que otros chismesillos ahí que les puedo ir contando que les puede llegar a interesar también en la descripción está mi canal de Twitch que es donde hacemos donde solía hacer directos ahorita está medio clausturado porque por alguna razón no puedo hacer directos pero en el momento que ya arregle esto en el momento que ya pueda voy a hacer directos y bueno chicos muchas muchas gracias por ver siento mucho este fail y también siento que el directo haya salido mal cuando me fue súper bien pero bueno así pasó esto y así va a ser cuídense mucho que yo los quiero chao aaaaaaaaaaaaaaaaaa y así va a ser Gracias.